Rosita Fresita, aventuras en Tutti Frutti. Rosita Fresita, aventuras en Tutti Frutti. Rosita Fresita, aventuras en Tutti Frutti. ¿Qué ha estado esperando? Ah, bueno, verás. Debe estar tan emocionado. Por fin se va de vacaciones. Bueno, en realidad yo no me iré. ¿No irá? Decidí que era más importante comprar esas semillas de vallas especiales. Así que no puedo costearme unas vacaciones ahora. Estas nuevas plantas de vallas harán grandes cosas por la berry fábrica y por todos en Tutti Frutti. Oh, pero Berry King Bloom, usted canceló sus vacaciones el año pasado para cuidar mis petunias enfermas. Y el año antepasado para ayudar con la cosecha de vallas. Tal vez el próximo año. Bueno, es mejor que ponga estas semillas en macetas. ¡Espere! ¿No quiere ver el nuevo número de viajero de Mundo Pequeño? Oh, yo lo veré cuando esté más cerca de tomar unas vacaciones. Trabaja demasiado ese Bloom. No es bueno para un Berry King. ¡Hola, Laranjita! Acabo de ver a Berry King Bloom y no se veía muy contento. ¡Fantástico! No, realmente. Diría más bien... triste. Oh, no. Quise decir... ¡Mira! La revista está haciendo un concurso. Cualquiera que pueda romper un récord de Mundo Pequeño gana las vacaciones de sus sueños. Eso animará a Berry King Bloom. ¡Unas vacaciones! Y tengo una idea para conseguirle unas. ¡Es una muy buena idea, Naranjita! ¿Buena? ¡Es grandiosa! Berry King Bloom realmente merece unas vacaciones. Pero romper un récord mundial para conseguirle unas, ¿qué podemos hacer que valga un récord mundial? A ver... ¿en qué somos buenas? Tú eres experta en la cocina. Frambuesita es una increíble diseñadora. Y Ciruelita, eres una talentosa bailarina. Gracias. Todas somos buenas en muchas cosas. ¿Quién de nosotras debe intentar romper un récord? Bueno, esa es mi otra idea. Si todas tratamos de romper un récord, cada una haciendo algo diferente, tendríamos más oportunidad de que una de nosotras gane el concurso. ¡Oh! ¡Hagámoslo! Naranjita, estás a cargo. ¡Oh! De acuerdo. Aún no es lo bastante alto. El récord mundial de mundo pequeño es el doble de alto que este suflé. Bueno, debo seguir probando. ¡No lo cuenten! ¡Hola, señor cara larga! ¿Berriquín Blum? Buen día, señorita Rosita Fresita. Buenos días. ¿Algún especial para hoy? Ah, pues sí. Suflé de fresas. ¡Oh! ¡Suena delicioso! Yo también comeré un poco. Los traigo enseguida. Como iba diciendo, señor Blum, he estado leyendo esta fascinante historia sobre extrañas enfermedades. Son muy extrañas y pueden contagiar a cualquiera. ¡Ah! ¡Cielos! ¡Qué tan contagiosas son estas! ¡Cosas de las que habla! ¡Oh! ¡Mucho! ¡Se te pegan sin advertencia! Estoy en el capítulo sobre una enfermedad llamada Gufa Lupus Waikitis. Causa que la gente haga cosas extrañas, cosas insólitas, cosas que nunca antes han hecho y que no tienen sentido. ¡Disfrútenlo! ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Gracias! Morita, ¿puedo ayudarte con algo más antes de almorzar? ¡No! ¡Eso es todo, Bosley Polilla! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Te veré después del almuerzo! ¡Nos vemos, Bosley! Hola. ¿Revista Viajero de Mundo Pequeño? Llamó por su concurso para las vacaciones gratis. Bien. Muy bien. Yo solo quería decirles que hay unos grandes récords a punto de romperse aquí en Tutti Frutti. Pero... pero... ¿Cuántos? Yo diría que unos... seis récords. O no sé cuáles serán. Solo que serán grandes. Muy grandes. ¿Enviarán un juez oficial del concurso? ¿El viernes? ¡Perfecto! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Adiós! Bueno, todo está arreglado. ¿Todo arreglado? Pero Naranjita, no estoy segura de que estemos preparadas. ¿Preparadas? He estado apilando latas en mi tienda por... no sé cuánto tiempo. Soy una experta. Y ese juez verá una pila de artículos enlatados como nunca antes vio. Ah, de acuerdo. Pero... ¿Pero qué? Recuerda, estás a cargo. ¿Qué debemos hacer nosotras? Oh, supongo que me precipité. Lo siento. Ah... Está bien. Me aseguraré de que todas tengan algo con que romper un récord. ¡Buena idea! ¿Qué vamos a hacer? Quizás si te ayudo a pensar en algo. Eso me ayude a mí a pensar en algo. Ay... Supongo que no iremos más arriba. No puedo apilarlos afuera. Se ensuciarán. Ah... ¡Ya sé! ¿Cómo va todo, frambuesita? Bueno, trato de hacer el vestido más grande del mundo. Traté de hacer el vestido más pequeño del mundo, pero no podía ver dónde hacía las puntadas. Luce bien. Sigue así. El juez del concurso vendrá el viernes. ¿Ah? ¿Qué? Luce bien. Lo siento, dulce de limón. No quise asustarte. Ay... Está bien. No iba a romper el récord de todas formas. Ay... Intenté todo lo que se me ocurrió. Hasta pintar las uñas de los pies más rápido que nadie. ¡Oh! ¿Cómo te fue con eso? Oh... Bueno, piensa rápido. Tienes hasta pasado mañana. Es cuando llegará el juez. ¡Ah! ¡Aww! ¿Murbal? ¿Urfuga? ¿Zapatos loso? ¿Qué? El récord por leer cosas al revés está a salvo. Simplemente no puedo pararme de cabeza tanto tiempo. Lo siento. Fue un buen intento. ¿Te diviertes? Trata tú de bailar mientras caminas con las manos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Enséñame! ¡Ah! Creo que no puedo. He estado practicando por horas. Pero... De acuerdo. Por ti. ¡Eso es increíble! Me siento enferma. ¿Qué? ¿Enferma? ¡Oh, no! ¡Ah! 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 Es más lenta que la última vez. No estoy segura de que romper el récord por leer al revés es donde me destaque. ¡Vamos! Podemos ser pequeñas, pero sabemos cómo hacer grandes cosas. De acuerdo. ¡Veces muchas montañas en la escala, te trataron ellos! ¡Tesoro, él encontraría encima, al llegar pudieran tan solo sí! ¡Veces muchas montañas en la escala, te trataron ellos! ¡Tesoro, él encontraría encima, al llegar pudieran tan solo sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¿Qué? Oh! ¡Mi cabello! Estoy teniendo problemas con los tintes. ¿Puedo ayudarlo con algo, Burry Kim Bloom? Estaba preocupado por... ¡Vayas amargas! ¿Ciruelita? ¿Por qué está preocupado? Bueno, ella, es decir, señorita dulce de limón. ¿No cree que ella está actuando un poco extraño? ¿No? Pero... ¡Oh, bueno! ¡Ya saben! ¡A ella le encanta ejercitarse! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, si eso es todo... ¿Quiere remojar sus pies en sal marina? ¡Oh, no! ¡Gracias! Creo que mejor iré a plantar esto en la tierra. Bueno, nos veremos pronto. Es decir, por ahí. ¡De acuerdo! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Remojar los pies! ¡Buena esa, dulce! Nada de lo que intento es suficientemente bueno para romper un récord. Sin mencionar que Burry Kim Bloom está comenzando a sospechar. Lo que no haría si no hubieses estado practicando tu baile romper récord a la luz del día. ¿Dónde más iba a practicar? Mi estudio es demasiado pequeño. Chicas, por favor, no discutamos. ¿Quién dijo eso? ¡Ella! ¿Por qué tenemos que hacer las reuniones así? Porque Burry Kim Bloom está afuera viendo sus jazmines que florecen en la noche. Creo que mi gran vestido es tonto. El juez se reirá de mí. Chicas, chicas. ¿Dónde está nuestro espíritu de Sí Podemos? Naranjita es la única que tiene un espíritu de Sí Podemos. Un espíritu Sí Podemos a Pilar querrás decir. Eso es bueno porque la persona a cargo debería tener un espíritu Sí Podemos. Estar a cargo es más difícil de lo que pensé. Vamos, chicas. Deben poder pensar en algo. Pero no por mí. Recuerden, esto es por Burry Kim Bloom. ¡Oh! ¡Oye! ¡Esperen! ¡Naranjita! ¡Tu pila de latas! ¡Eso me da una idea! ¿Qué? Tal vez necesitamos compartir ideas en vez de hacerlo todo solas. Y quizá, en vez de cocinar cosas, podría apilar frutas. ¡La torre de frutas más alta de mundo pequeño! ¡Sí! Y después de que ganes, podemos comérnoslas. ¿Sabes qué, Rosita Fresita? Tu idea de alzufl más esponjoso y alto me da una idea también. Voy a probar con el peinado más esponjoso y alto. ¡Oh, cielos! ¡Eso es magnífico! ¿Pero y yo qué? Me estoy quedando sin tela para ese gran vestido que estoy haciendo. ¡Eso es! ¿Qué tal el vestido con más puntadas? Es decir, ya hiciste tantas en este gran vestido y nadie puede coser más rápido que tú. ¡Oh! ¡Sí, sí! Gracias, Morita. Voy a usar eso. ¿Y sabes qué? Nadie puede leer más rápido que tú. ¿Por qué no vas por el récord de leer muy, muy rápido en vez de patas arriba o al revés? Ya sabes, no puedo creer que no se me haya ocurrido eso antes. ¡Gracias, Frambuesita! ¿Ven, chicas? Sabía que podíamos hacerlo si nos ayudábamos unas a otras. ¿Y tú, Ciruelita? No lo sé. ¿Qué tal unas piruetas? ¡Oh! ¡Más piruetas seguidas! ¡Oigan, sí! ¡Chicas, lo tenemos! ¡Las preocupaciones se terminaron! ¿Brincando al revés? ¡Sí! Y la señorita Naranjita ha estado apilando su mercancía afuera. Un caso clásico de Gufalupus huaquitis. Gracias al cielo que me avisó sobre esto. ¡No hay tiempo que perder! ¡Oh, cielos! ¿Pero está seguro de que debemos llamar al doctor? ¡Muy seguro! ¡Hora de hacerme cargo! ¡Hoy es el día! ¿Estás lista? ¡Vaya! ¡Te ves como el suplé más grande del mundo! ¿Eso es bueno? ¡No! ¡Es grandioso! ¡El juez del concurso! ¡Oh, cielos! ¡Hola, Naranjita! ¡Oh! ¡Hola, Buzzly Polilla! ¿Vas a ir a saltar en el Pobro Saltarín? ¡Pues, sí! ¡Te dejaré rebotando, entonces! ¡Te veré después! ¡No! 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 ¡No es lo suficientemente rápido para un récord mundial! ¡Más rápido, más rápido! ¡El juez viene en camino! ¡Una vieja sabía lechosa vivía en un roble mientras más veía menos hablaba! ¡Es bueno que haya venido, doctora Nodby! ¡Al principio era solo la señorita ciruelita, pero luego se propagó y estamos... ¡Oh, cielos! ¡Oh! Personalmente, nunca me había topado con esto. Es mejor que informe a la princesa Perrequín. No se puede saber hasta dónde esto se esparcirá. ¡Oh, trágico, muy triste! ¿Qué se puede hacer? Mejor veré a los demás pacientes. ¡El juez está a la vuelta de la esquina! ¡Sigue abultando! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Espere! ¡No se vaya! ¡Estoy segura que puedo dejarlo tan alto como antes! ¡Incluso más! ¡Señorita Dulce de Limón! ¡Ella debe ver a las otras chicas! ¡Tiene razón! ¡No sería justo! ¡Nunca di nada como esto! ¡No! Hola. Bueno. ¡¿Qué opina? Creo que es mejor que se detenga, señorita Ciruelita. ¡Oh! Bueno. Es que me maree mucho. ¡Mareo! Pero espere a que vea a Frambuesita Vamos hacia allá Ya, ya, es mejor que no te esfuerces, querida ¡Oh, no! ¿Quiere decir que ya lo sabe? ¿No tiene suficientes puntadas? Bueno, estoy segura de que se sorprenderá con lo que está haciendo Rosita Fresita Sí, seguro que sí Me temo que esto va más allá de la ciencia médica Es peor de lo que describieron Llamaré a más doctores No se puede saber qué tanto se propagará ¡Cóbranse! Demasiado tarde No pudo tomar la medida Voy a tomarte la temperatura Nunca vi algo tan severo en todos mis días como doctora ¿Doctora? Doctora Hazel Notby Ahora, saca la lengua Di A Y dime por qué has estado apilando frutas Para romper el récord mundial para ganar el concurso Ella cree que está en un concurso Pero sí estamos en un concurso Todas nosotras ¿Usted no es la jueza? Soy la doctora El señor cara larga me llamó para ayudarlas porque todas están enfermas Pero no estamos enfermas Pero no estamos enfermas Chicas, no pueden negar su extraño comportamiento saltando y dando vueltas Y apilando latas y frutas y... Ayudamos a Naranjita a ganar unas vacaciones para usted ¿Unas vacaciones para mí? Si rompemos un récord mundial de mundo pequeño ganaremos unas vacaciones gratis de la revista de viajes Y nosotras pensábamos dárselas a usted Cielos, esto es lo más maravilloso No puedo creerlo Pero fallamos Creo que no fallamos Naranjita, realmente te hiciste cargo y nos inspiraste a hacerlo mucho mejor Más alto, más grande, más rápido Más de lo que imaginábamos Aunque ninguna haya roto un récord mundial Ah, pero una de ustedes sí rompió un récord mundial Lo hicimos, ¿cómo lo sabes? Soy el juez del concurso de la revista ¿Tú? ¿Posli y Polilla? Sí, tienen representantes en todas partes Vaya, es difícil seguirles el paso a ustedes ¡Mi pila de latas! ¿Es así como rompimos el récord? No, tus rebotes en el Pogo Saltarín Los he contado desde que te vi hace un tiempo Y mira, tu saltómetro lo confirma Hiciste 10 rebotes continuos más que el récord anterior ¡Sí! ¡Felicitaciones, Berrekin Bloom! Las chicas ganaron las vacaciones de tus sueños a cualquier parte del mundo No sé qué decir Estoy tan aliviado de que no tengan gufalú ¿Cómo era? Gufalú Pus Huayquitis Está aquí en mi libro de medicina ¿Gufa qué? Señor Caralarga, esto no es un libro de medicina Es un libro de chistes ¿Sí? Sí, es solo un libro de comedia lleno de tontos males inventados ¡Santos cielos! Lo lamento mucho Supongo que el chiste va por mi cuenta No se preocupe, señor Caralarga ¿Todo funcionó? Bueno, ahora que mi torre de frutas está en el suelo ¿Quién quiere venir al café a celebrar las vacaciones de Berrekin Bloom Con una gran porción de... ¡Sufle de fresas! ¡Sí! ¡Viva! ¡Oh, sí! Lugar, dulce hogar Lleno de recuerdos y de fresas ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Buenos días, señor Caralarga! ¿Listo para preparar dedos sándwiches para la hora del té? ¡Oh, mejor que eso, Rosita Fresita! Pasé toda la noche pensando en nuevas delicias perfectas para el té ¿Qué le parecen unos panecillos de germen de trigo, mantequilla de maní y melaza? ¡Eso suena muy... ...interesante! Estoy... ...ansiosa por probarlos ¡Oh, yo también! ¡No puedo jugar ahora! ¿Quieren entrar? ¡Cremita! ¡Pastelito! ¡Ustedes dos! ¡Vamos! Tendrán que dejarnos trabajar ¿Están listas para probar mi espectacular panecillo de germen de trigo, melaza y mantequilla de maní? ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es muy... ...muy... ...diferente! Tal vez sea un gusto adquirido Ya sabe, algo a lo que hay que acostumbrarse No son para todos Se necesita un sentido de aventura para disfrutarlos Sinceramente, señor cara larga Sería demasiada aventura para mí Pero quizá los demás lo acepten ¡Oh! ¿Cómo? ¡Oh! Díganme, ¿están bien? ¡Oh! ¡Quieren jugar! ¡Lo siento! Ya se los dije ¡Estoy muy, muy ocupada! ¡Presento mi nueva creación! El primer sándwich para té de fresa, frambuesa, mora, limón, naranja y ciruela ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¿Extraño? ¡Oh! ¡Lo siento! Quise decir ¡Eso es extraño! ¡Cremito y Pastelito no regresaron para almorzar! ¡Mmm! ¡Oh, cielos! ¡Eso no solo es extraño! ¡Es... ¡Es... ¡Cielos! ¡Es inaudito! ¡Oh, cielos! ¡Espero que no les haya sucedido nada! ¡Oh, no se preocupe, señor cara larga! Estoy segura de que hay una muy simple explicación ¡Seguramente...! Se quedaron... ...jugando y... ...perdieron la noción del tiempo! ¡Alerta con la bandeja del medio! ¡Oh, qué gran día! ¡Todos se están divirtiendo! ¡Cuidado con los panecillos! ¡Shh! Son del orgullo del señor cara larga Sus panecillos de trigo, maíz y mantequillo de maní ¡Oh! Rosita Fresita ¿Qué te resulta tan interesante? ¡Oh! ¡Nada! ¿Aún no han vuelto? ¿Quiénes no han vuelto? ¡Cremita y Pastelito! ¿Los han visto? ¿Están perdidos? ¡Oh! Estoy segura de que están jugando Ya conocen a esos dos ¡Pobrecitos! ¿Y si les ocurrió algo? No, no se preocupen Regresarán cuando estén listos ¡Nada! ¡Nada! ¡No! ¡Non! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Dónde están ustedes? ¡Estamos aquí! ¡Tus honorables invitadas de honor! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¿Disfruten la fiesta? ¡Sí! ¡La mejor fiesta de té del mundo! ¡Me alegra mucho! ¡A mí no! Disculpen, ¿quieren? No puedo dejar de pensar en esas dos indefensas criaturas allá afuera. Quizás perdidos en el gran mundo. ¡Oh! ¡No se preocupe, señor cara larga! Después de la fiesta, saldré y los encontraré. ¿Si hay algo que pueda hacer para ayudar? Es muy amable de su parte. Quizás más tarde pueda cuidar de las cosas aquí, mientras yo salgo a llamarlos. Con gusto. Solo dime cuándo. Ah, ahora. ¡Cremita! ¡Pastelito! Nunca se habían ido por tanto tiempo, ¿verdad? No se preocupen, chicas. Los encontraré pronto. Conozco sus lugares favoritos. Por favor, regresen y disfruten de la fiesta. Sadiebug y Katiebug pensarán que las abandonaron. Podemos ayudarte a buscar. Pero... ¡Han esperado esta fiesta por semanas! Las mariquitas no me extrañarán. Pero sí a ustedes. Es decir, la fiesta apenas comenzó. La fiesta terminó. Lo siento, señorita Rosita Fresita. No pude detenerlas. Podemos tener nuestra fiesta de té en cualquier momento, pero en este instante... ¡Haremos una búsqueda para ayudarte a encontrar tus mascotas! Trajimos los dedos sándwiches. ¡Muy bien! Gracias a todos. ¿Para qué son los amigos? Muy bien. Estoy leyendo un libro de misterio que me recomendó Morita. Y hay una escena de una búsqueda. Y pudieron encontrar una valla brillante faltante dividiéndose en grupos. ¡Gran idea! ¡Oh! Katiebug y yo distribuiremos la comida y las bebidas a todos. ¡Tan pronto ella me dé la cesta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Combustible! ¡Comida para la búsqueda! ¡Gracias, Katiebug! ¡Con mucho gusto! ¡Gracias al cielo dejó de llover! ¡Esto es rápido! ¡Nos vamos! ¡Tenemos que alimentar a los Berrigins! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Se parece al especial de enseñar cara larga! ¡Oh! ¡Gracias por recordármelo! ¡Ah! ¡Yo guardaré esto para después! ¡Creo que yo haré lo mismo! ¡Hm! ¡Las arborales linarias normalmente se mantienen derechas! ¡Las mascotas deben haber pasado por aquí y las doblaron! ¡Oh! ¡Maravillosa observación, Berriquimloom! ¡Vaya! ¡Esto me recuerda mucho a esa novela de misterio que me dio Morita! ¡La búsqueda era en un bosque oscuro como este! Y mientras rastreaban la valla brillante, el malvado, horrible y terriblemente travieso ladrón los rastreaba a ellos! ¿Ah? ¡Oye! ¡Yo leí esa novela! Patty Persimón, la detective genial en el caso del malvado, horrible y terriblemente travieso ladrón de vallas brillantes. Exactamente qué tan malvado, horrible y... ¿cómo era el resto? Terriblemente travieso. ¡Oh, cielos! Pero resultó que no era para nada un ladrón. ¡Oh! Gracias al cielo. En realidad era un monstruo del bosque. ¡Sí! Lo llamaron el deslizador escurridizo. ¡Oh! ¿Escuchó? ¿Usted? Nada, absolutamente nada. ¿Estás seguro? Tal vez un sonido parecido a... ¿Un deslizador? Para nada, ningún sonido como un deslizador. ¡Espérenos! No creo que se les haya ocurrido venir tan lejos. No reconozco esta área. No está en el mapa que imprimí. Y no hay caminos. Debo buscar en todas partes. Deben estar en algún lado. Sigamos un poco más allá. Ciertamente no quisiera perderme aquí en este tiempo lluvioso, como ellos deben estar... ¿Perdidos? ¿Mis mascotas? Lo sé. Leí una historia sobre dos chicos que hacen un camino de migajas de pan para encontrar el camino a casa. Oh, conozco esa historia. No sé. ¿Comen el rastro de migajas de pan? Pero nadie se comerá eso. ¡Eres lista, Morita! ¡Vamos! Ahora no nos perderemos. ¡Pastelito! ¡Pastelito! ¿Han visto alguna señal de ellos? No, pero no nos rendiremos. Oye, ¿recuerdas frambuesita? Sí. El deslizador escurridizo siempre ataca en la lluvia. Vamos, debemos continuar. ¿En esta lluvia? Bueno, tenemos que encontrar a las mascotas. ¡Rápido, aquí arriba! ¡Por aquí! ¡Vamos a entrar! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Oye, sigue adelante! ¡Oye, no puedo! ¡Oh, qué mal! ¡Estamos adorados! ¡Vaya, miren eso! ¡Alguien ha estado ensuciando! Recitatisita siempre dice, lo traes, lo llevas. Lo que lleves al bosque, debes sacarlo también. ¡Ey! ¡Austelia! ¿Escuchó eso? Me temo que... sí. ¿No será el deslizador escurridizo? ¡Austelia! ¡Granjita! ¡Frabuesita! ¡Oh, hermana! Repartir comida en una búsqueda es difícil. Es mucho trabajo. Sí. Vamos a descansar. ¡Oh! Comamos nosotras también. Oye, estaba guardando este sándwich para mí. Quien lo encuentra, se lo queda. El que lo pierde, llora. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Quién está ensuciando tanto? Naranjita, frambuesita, si pueden escucharnos, ¡estamos por aquí! Escuche, se está acercando. ¡Viene tras nosotros! ¡Ah! 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 Si no puedo encontrarlos con mi lupa oficial de Patty Persimmon, la detective genial, diré que se han perdido. ¿Mis mascotas? ¡No! ¡Las migajas de los sándwiches del señor Cara Larga! ¡Alguien se las comió! ¡Ahora no encontraremos la salida! ¡Ah! ¡No te asustes! ¡Nos tenemos una a la otra y podemos manejar esto! Pero, el sol se ocultará en aproximadamente cuarenta y cuatro minutos, y las mascotas están perdidas, y nosotras también. ¡Llamaré a las demás! Hola, Naranjita. ¿Sabes algo de pastelito o cremita? Nada por aquí, excepto... ...que no estamos muy seguras de dónde es aquí. Sí... También estamos perdidas. ¡Oh, ahm! ¡Volveré a llamarte! ¡Tengo otra llamada! ¡Hola! ¡Más despacio! ¡Dulce de Limón! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Pasa! ¡Algo... ...muy extraño! ¡Pasa! ¡No! ¡No! Dulce de Limón, sé valiente. ¡Te encontraremos! ¡Ah! 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 Rápido, escondámonos aquí. Ay, no sé si qué por... Yo lo ayudaré. Intenté entrar de espaldas. Yo conozco este camino, gracias al cielo. Pero aún no hay señal de las mascotas. ¡Esto es terrible! Calma, dulce de limón. Vamos a encontrarlos. ¡Oh, Rosita Fresita! ¿Qué haríamos sin ti? Tú siempre nos dices que todo va a estar bien. Solo espero que así sea. ¡Sandybug! ¿Qué pasa? ¿Saben algo de las mascotas? ¡Perdimos los sándwiches y los panecillos! ¿Panecillos? Los hemos estado recogiendo toda la tarde. ¿Limpiaron nuestro rastro de migajas? ¡Claro! Lo traes, lo llevas. ¡Rosita Fresita! ¡Princesa! ¡Alguna! Ya veo. Miren, el sol se está poniendo. Y aún no hemos encontrado a Pastelito y a Cremita. ¿Y si nunca los encontramos? Y yo perdí al señor Cara Larga y a Berrikin Bloom. ¡Oh! ¡Está detrás de mí! ¡Viene por nosotros! ¡No! Estén donde estén. Espero que estén bien. ¿Y si no podemos encontrarlos? ¿Cómo pueden estar perdidos? Ellos conocen el área. Tal vez están terriblemente perdidos. Quizá muy cansados para ir a casa. Pero regresarán mañana. ¿Y si están atrapados en alguna parte? No me parece eso posible. ¡Oh! ¡Los extraño tanto! ¿Y si tú podrían haberse escapado? ¡Rosita Fresita! ¡Estás! ¡Es! ¡Del aire nocturno! ¡Me hace! ¡Yoriquear! ¡Oh! ¡Rosita Fresita! ¡Debes estar tan preocupada! ¡Y solo hablamos de lo angustiadas que estamos! ¡Oh! ¡Pobrecita! ¡No más tanto esas mascotas! No quería molestarlas a todas. Pero tengo tanto miedo de no encontrarlos. Y tal vez sí. Se escaparon. Querían que jugara con ellos. Pero estaba muy ocupada. ¡Oh! ¡Fue una tonta por decir eso! Ellos nunca escaparían. No con alguien como tú cuidándolos. Ellos saben lo mucho que los amas y ellos te aman. No te preocupes, Rosita Fresita. Los encontraremos, sin importar nada. ¡Oh! Eso espero. Me alegra tanto que hayan venido conmigo. ¡Rápido! ¡Corran! ¡Corran por sus vidas! ¡Corran por sus vidas! ¿De qué estamos huyendo? ¡De eso! ¡Lo escuchamos! ¡Venía de abajo de la tierra! ¡Nosotras también los escuchamos! ¡Un momento! ¡Debajo de la tierra! ¿Y si es por eso que las mascotas no volvieron? ¿Qué es lo que quieres decir? Bueno, todos hemos buscado en todas partes encima. ¿Y si las mascotas están debajo y no saben qué hora del día es? ¿Y perdieron la noción del tiempo? ¡Exacto! Señor cara larga, Merrick and Bloom, ¿dónde escucharon esos ruidos? Voy atrás. ¡Cremita! ¡Pastelito! ¡Pastelito! ¡Cremita! ¡Es solo un topo, bebé! ¡Es tan bueno tenerlos de vuelta! Y espero que no vuelvan a salir corriendo así. Gracias a todos. Por ayudarme a buscar a mis mascotas. Si no hubiesen buscado aquí arriba en todas partes, nunca los habría encontrado. ¡Allá abajo! ¡Vaya! ¡Gracias!